Libro Leo va a ser muy listo, busca el libro muy mucho. ¡Manu! Sí. ¡Hambre! Yo no hago amigos, no. ¡Dom, nom! Yo uso disfraz. ¡Uy! ¿Vas a usar un disfraz? ¡Uy! ¡Digote falso! Si nos engañaras te mataríamos. Un tiburón con bigote caminando, acechándonos así. ¡Mierda! Pájaro. No te portes como un bebé. ¡Dismaker! Solo yo ponlo en la pared. ¡Nuevos tontos amigos! ¡No te portes! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!